Buenas tardes. ¿Por qué UNILA debe resistir, debe sobrevivir a los embates de la mercantilización de la educación superior? Porque UNILA tiene impreso en su nombre su propio destino, su propia misión, que es la de servir a la integración latinoamericana. Objetivo, sueño, proyecto inconcluso. Pero como todos aquellos que nos abocamos a la causa integracionista, creemos que es posible, ahondamos, buscamos, indagamos en las raíces comunes que tenemos tantos y tan distintos en la región. UNILA se creó como universidad pública gratuita e inclusiva, generosa como es la universidad pública argentina. Yo soy una académica comprometida con esa causa en mi país. No puedo ser menos con las universidades públicas de la región. UNILA fica, UNILA resiste.